El día más tenso de David Valleperas en su carrera profesional en la pequeña pantalla lo protagonizó la cantante a la que ahora se relaciona con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Según relató este jueves el director de Sálvame David Valleperas, uno de sus días más tensos en el programa con un cantante, fue un día en el que Malú iba a cantar en el plató uno de sus nuevos temas. En aquel momento ella trabajaba en La Voz en Telecinco e iba al plató de promoción y no estaba en todos los titulares como ahora que se ha filtrado su presunta relación con Albert Rivera. Valleperas quería cebar durante el programa la actuación de la artista, pero cuando habló con su representante decidió que Malú no iba a cantar en el programa. La artista exigía que ni Jorge Javier Vázquez ni ninguno de los colaboradores de Sálvame se pueden acercar a ella algo ante lo que el director no estaba dispuesto a ceder. O actúa y se adapta al programa, desde luego que no. No hay nada más que negociar. Eso sí, tras unas cuantas llamadas de muy arriba la cosa se solucionó, yo no conozco a Malú, sé que es bastante parca en palabras en las entrevistas. Pero en distancias cortas no la conozco. Nunca llegué a saber si eran peticiones directas de ella o de la propia representante. Finalmente sucedió todo como tenía que suceder, vio vídeos, la presentó Jorge. A todo esto, Sergi Ferré se desplazó hasta la localidad madrileña en la que vive la cantante para hablar con sus vecinos y saber cómo es Malú en su día a día. Los entrevistados han asegurado que siempre tiene las persianas bajadas y que en muy pocas ocasiones la han visto por la calle. Además, la propietaria de la casa pareada con la de Malú ha asegurado que nunca se han saludado.